Hola amigos de Replicas Arzola aquí en el taller de Replicas Arzola con una sorpresa para todos mis suscriptores que algunos ya conocen a este personaje y les va a encantar verlo en mi taller y también para invitarlos a seguir el canal de quien pueda siga amigo a ver si lo reconocen para los que no lo conocen ya saben quien es pero para los que no lo conocen y hasta ahora lo ven es el señor Ricardo Viruez de Replicar también de Colombia y para invitarlos a que lo sigan en su canal de Youtube Replicar entonces les dejo esa invitación amigos y vamos a escuchar las palabras de Ricardo primero que todo aquí contento de estar al lado del maestro Arzola y si no olvide suscribirse no olvide comentar dar like tanto al canal de Replicas Arzola y si quieren estar pueden buscar como Replicar Replicas Arzola de Zipaquira Colombia ¿estamos bien? Payán de Tolima también en Colombia también en Colombia entonces suscríbase pueden encontrar videos de como elaborar de la maquetas totalmente elaboradas de piecitas raras también pueden encontrar en el canal de Ricardo para los que me han preguntado por autobuses él si se especializa en los autobuses y en los automóviles también hace réplicas también de otros carros pueden encontrar trucos que no los tengo yo los pueden encontrar en la parte que él maneja muchas gracias a todos por seguirnos no se los olviden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!